Cualquier cosa que haga Leonel Messi recorre el mundo, fundamentalmente cuando no está con la del Barcelona, sino como es este el caso, disfrazado de Kiko. Allí lo vemos, detrás de ese disfraz, detrás de ese Kiko, está Leonel. ¿En qué contexto es esto, Darío? No, esta fue una fiesta que se vivió hace un tiempo, aclaro esto porque algunos están publicando que de esta manera festejó Messi los 234 goles y el récord y demás. Esto fue una fiesta que se vivió hace un tiempo, no es una fiesta que se realizó en estas últimas horas. Tiene 12 años, conmueve el caso de otra nena embarazada. Uno se asombra, ¿no? 12 años, 10 años de embarazada. En las escuelas, vos hablás con docentes y te dicen, a veces estoy repartiendo, viste que reparten alfajores o cositas a los chicos. Y han visto que cuando se acercan, sacan la mano y se sube la bragueta el pibe. Y la chica saca, sí, sí, esto pasa hoy en la provincia de Buenos Aires. Y los compañeritos miran y no se meten demasiado porque son tipos peligrosos también. Son tipos peligrosos también. Con 12 años, 13, 14 años. Los directores españoles, con el aval del gobierno español, van a replicar en forma dura a la ofensiva del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. El gobierno argentino ha pedido la renuncia de Antonio Gruffau. Antonio Gruffau no iba a venir a la Argentina por un tiempo. Bueno, fue enviado a la Argentina precisamente para mostrar esta cara dura, para mostrar esta cara dura de esta posición dura del gobierno español. Carlitos, ¿cómo estás? Buen día. ¿Bien? Buen día. Tengo entendido que estás ofendido conmigo. Contame, a ver que estoy ahora cara a cara y me contás qué te molestó. Sí, pero no se van a pelear acá, ¿no? No, para nada. No quiero pelea, ¿eh? Podemos charlar. Ayer hablé todo el día con el productor y dije que no me hable este pibe. No, él está ahí, está ahí. Me llamo Tomás. Cuando vos venís al piso de un programa de televisión, sabés que hay panelistas. ¿En qué lugar pones una condición para que yo no te hable? Si vos me conocés a mí, te sentaste algún día. No hace falta, pero ya con los antecedentes que tenés, los antecedentes que tenés, ya con esos antecedentes tranquilamente yo puedo pensar o puedo deducir que para mí vos no te merecés manejar. Vos no podés tener el carnet de conocida a una persona que en el 2008 tuvo un accidente en la General Paz. En el 2011, es la peor barbaridad que escuché, Carlitos, en los últimos años en televisión. ¿Mate a alguien? 2011, perdiste el control del Mitsubishi que tenías y colapsaste contra la pared de un restaurante de comidas que afortunadamente no había nadie en existir. No, no, pará. En mi forma de comprar hamburguesas. En mi forma de comprar hamburguesas. ¿Cómo? No es gracioso, Carlitos, está todo bien, pero no es gracioso. Tomi, pero esperá, no es una interpelación, no vino a ver eso. No, pero ya te bancó lo que dijiste, ya está. Somos una de las ciudades con mayores cantidad de muertos por accidente de tránsito. Pero yo no quiero que venga una invitada. En mi forma de comprar hamburguesas. En 2011, Carlitos, un accidente en moto, en Corrientes y Cerritos. Y la próxima te invita. Siempre fueron culpa de los... Tomi, no es periodismo eso, no es paredón. Ya le dijiste lo que tenías que decir. La próxima te invita a comer hamburguesas. Sí, a comer hamburguesas, pero subir el auto con Bonnie Lowe.